En la vida cristiana nosotros sabemos la importancia que tiene la oración. Muchas veces tenemos alguna necesidad de salud, tal vez económica, tal vez una necesidad emocional. De cualquier tipo nosotros presentamos nuestras peticiones a Dios. Pero ¿qué sucede cuando nos encontramos con el silencio de Dios y no encontramos una respuesta? ¿A nuestras oraciones? ¿O qué sucede cuando directamente Dios nos dice no? Hoy vamos a hablar un poco sobre este tema en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a CiberSauro, mi canal del YouTube. Mi nombre es Hugo Vásquez y quiero compartir con ustedes en este video una pequeña historia que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, en los versículos 21 hasta el 28. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mi hija, sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y ese mismo momento quedó sana su hija. De esta historia nosotros podemos aprender algunas cosas interesantes acerca de la fe que tuvo esta mujer cananea. Primero podemos ver que esta mujer tenía una necesidad. Se encontraba con su hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Yo no me imagino el sufrimiento, el dolor que sentía esa madre, la desesperación que sentía esa madre. Todo eso le llevó a buscar a Jesús, a acercarse a Jesús. Hay una cosa interesante en esta mujer que dice la Biblia que no era israelita, era más bien una mujer cananea. Y nosotros sabemos la enemistad que existía muchas veces entre israelitas y cananeos. Pero esta mujer tuvo el valor de acercarse a Jesús para buscar una respuesta. Para buscar que Jesús le ayude en su situación. Lo interesante en esta historia es que esta mujer se acerca gritando. Y no sé cuál sería su escándalo que estaba haciendo. Que los discípulos de Jesús le piden que por favor la despida. Que está haciendo mucha bulla. Dice el texto que Jesús no le respondió palabra. Esto es interesante. No le respondió palabra. Pero ¿qué podemos aprender nosotros sobre la fe de esta mujer? Primero, su oración era creyendo en quién es Jesús. Esta mujer le dice a Jesús, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Es decir, lo primero es que esta mujer tenía claro quién era Jesús. Primero le llama Señor. Era una forma de referirse a alguien que tiene autoridad en aquel tiempo. Luego le dice, Hijo de David. Le está reconociendo a Jesús como el Mesías que los judíos esperaban. Esta mujer, aun a pesar de no ser israelita, de no ser del pueblo de Israel, esta mujer tenía la confianza de que Jesús iba a ser el Mesías. Por eso le dice, Hijo de David. Y le dice, ten compasión de mí. Es una oración en la que esta mujer muestra que sabía que Jesús podía compadecerse de ella. Era una oración creyendo quién es Jesús. Por eso incluso en el verso 25 dice que se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó. No, esta actitud de arrodillarse delante de alguien era una actitud de adoración. Eso es lo que adoración significa en los textos antiguos. Entonces, el primer principio que podemos ver aquí es que esta mujer se acerca creyendo quién es Jesús. Segura de quién es Jesús. Lo segundo que nos enseña esta mujer sobre la oración es que debemos perseverar en la oración, aun cuando no encontremos respuesta de parte de Jesús. Dice que en el versículo 23, primero Jesús no le respondió palabra. Lo primero que esta mujer tuvo que enfrentarse es con el silencio de Jesús, con el silencio de Dios. No encontraba una respuesta a su oración. Muchas veces en nuestras vidas nos pasa igual. Oramos, presentamos nuestras peticiones delante de Dios y tal vez no encontramos una respuesta. Nos enfrentamos con el silencio de Jesús. Tal vez esta mujer en ese momento ya podía desanimarse y regresar porque Jesús no le estaba haciendo caso. Sin embargo, la mujer persevera y sigue clamando a Jesús. Pero después, en el versículo 24, Jesús responde y dice, No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Es decir, Jesús directamente le dice, no. Le dice, yo fui enviado para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No para ti. Jesús estaba de alguna manera rechazando la petición de esta mujer. Yo pienso que el orgullo muchas veces en nosotros hubiera hecho que en ese momento nos regresemos. Ya nos dijo que no, mejor me regreso. ¿Para qué sigo insistiendo? Pero esta mujer perseveró en su súplica, en su petición a Jesús. Y dice en el versículo 25 que ella se arrodilló delante de Él y le suplicó. En el verso 26, Jesús vuelve a responder y le dice nuevamente, no. Le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Y incluso, además de decirle que no, Jesús usa una expresión un poco fuerte para referirse a la mujer. Los judíos muchas veces se referían a los gentiles, a los que no son judíos, se referían como perros. Y Jesús usa esa expresión. Dicen los expertos en el idioma griego que tal vez Jesús les suavizó un poco y lo que Él dijo es cachorro o perillo. Por eso otras traducciones traducen de esa manera. Pero sin embargo, seguía siendo un poco duro, ofensivo para esta mujer. Tal vez muchos de nosotros, después de haber recibido una ofensa así, hubiéramos dicho, está bien, nos vamos y nos retiramos. Y no perseveramos en la oración. Esta mujer perseveró. Y eso es lo interesante. Ahora, en nuestra vida nosotros tenemos que tener claro que hay muchas veces que nos vamos a enfrentar con el silencio de Dios. Y habrá muchas veces en las que Dios directamente nos diga que no a nuestras peticiones. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que si sabemos quién es Dios, quién es Jesús, sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Y no siempre lo que nosotros pedimos en oración es lo mejor para nosotros. O muchas veces Dios tiene un propósito diferente en nuestras vidas. Y por eso en ocasiones responde a nuestras oraciones con un no. Y es importante tener claro en nuestro corazón que Dios es soberano y Él sabe lo que es lo mejor. Pero volviendo a nuestra historia, esta mujer perseveró, aun a pesar de haber recibido el silencio de Dios y dos veces una negativa de parte de Dios, de parte de Jesús. Esta mujer persevera. Pero hay una tercera cosa que me llama la atención. Y es que esta mujer oró con humildad. Porque después de que recibe estas palabras duras de parte de Jesús y le dice que no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perros. Esta mujer en lugar de ofenderse, en lugar de enojarse con Jesús, lo que responde es con mucha humildad. Y le dice, sí Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y es en ese momento en que Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe. Y ahí contestó su oración. Ahí su hija fue sanada. Pero esta mujer mostró humildad. Esta mujer reconoció que ella no merecía nada de parte de Jesús. Muchas veces nosotros en cambio nos confundimos y pensamos que merecemos muchas cosas. Cuando servimos a Dios, cuando nos portamos bien, cuando hacemos algo bien, pensamos que Jesús o que Dios debería premiarnos. Y cuando nos sucede algo malo decimos, no me merecía esto. Pero en realidad lo que Dios quiere es un corazón humilde que reconozca que a la final no merecemos nada de Dios. Todo lo que recibimos de Dios es solamente por su gracia, por su misericordia, no porque nosotros nos hayamos ganado nada. Y eso debe reflejarse en nuestras oraciones. Reconocer que nosotros no somos dignos de recibir, pero solamente confiamos en la misericordia de Dios. Y eso es lo que esta mujer hizo. Le dijo, sí, Señor. Reconoció humildemente quién era ella. Pero le dijo, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Estaba apelando a la misericordia de Jesús. Y es en ese momento en el que Jesús contesta su oración y su hija fue sana. Queridos hermanos, en nuestra vida nosotros podemos aprender estos tres principios de esta mujer. Debemos orar creyendo, orar con fe, con la convicción de quién es Jesús. Debemos perseverar en nuestra oración. Debemos continuar orando. Porque muchas veces lo más importante que nosotros obtenemos de nuestro tiempo de oración no es la respuesta a nuestras oraciones, sino el tiempo que podemos pasar con Dios en oración. Eso es lo más importante. Y muchas veces Dios permite esas cosas en nuestra vida para que nosotros perseveremos en la oración. Y lo tercero, oremos con humildad. Oremos reconociendo que nosotros no merecemos las dádivas de Dios. Pero es su misericordia la que puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Estos tres principios quería compartir con ustedes. Déjenme sus comentarios, qué piensan sobre este tema, qué testimonios, qué experiencias han tenido sobre oraciones contestadas o no contestadas. Y podemos seguir dialogando un poquito más. Recuerden suscribirse al canal, solo denle clic donde dice suscribirse. Denle clic también en la campanita para que YouTube les mande un anuncio cuando haya un video nuevo. Recuerden seguirme en las redes sociales, mi página del Facebook como CiberSauro, en mi blog personal que es CiberSauro.net donde pueden encontrar mucho material para la vida cristiana. Yo les agradezco siempre por mirar estos videos. Que el Señor les bendiga. Gracias. 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 Gracias.